Hola que tal chicos, mi nombre es Jefferson C. Arias Berry Arias y hoy te voy a enseñar como vas a poder utilizar los chatbots de facebook para aumentar tus ventas ¿Te gustaría conocer el secreto que yo estoy utilizando para aumentar mis ventas con los robots de facebook? Bien, quédate en este video, gracias por estar conmigo, en este momento estamos aquí en la pizarra y lo que están mirando al frente es la herramienta secreta que yo utilizo para automatizar todos los procesos de mis negocios tanto de marketing de afiliado, tanto de marketing de afiliación, CPA y diferentes negocios así que bienvenidos todos, puedes compartir esa transmisión y vamos a empezar vamos a mirar si el sonido está bien, vamos a ratificarlo, exactamente, todo está perfecto bien chicos, a continuación quédate aquí en esta conferencia porque vas a conocer el secreto más guardado que yo utilizo para automatizar mis procesos de marketing y aumentar las ventas con los robots de messenger facebook en este momento vamos a entrar a la pizarra y te voy a mostrar un mapa en el cual tú vas a poder identificar de qué trata todo esto antes de entrar en materia vamos a utilizar el lápiz vamos a utilizar el lápiz y antes que nada tú te preguntarás los chatbots los chatbots son un robot el cual está conectado con messenger si está conectado con messenger y lo que hacen es atender a las personas o atender mensajes de manera automática si por ejemplo vamos a cambiar el color aquí a esta pizarra a este pincel vamos a ponerlo de color azul ya ustedes van a conocer lo genial que son esta tecnología y bueno vamos a dibujar aquí algo sucede que nosotros tenemos clientes si estos son los clientes que pueden ser de nuestro negocio multinivel de nuestro marketing de afiliados de CPA de cualquier negocio que tú manejes a través del internet listo me disculpan aquí estos embaraños bien sucede que estos clientes con una estrategia de marketing de tráfico tú los vas a guiar a una página en la cual ellos van a mirar cierta información si cierta información vamos a cambiarle el color no no le cambiamos el color aquí tú le envías cierta información a la persona pero aquí tú lo vas a conectar con el robot de messenger y luego de allí viene otro proceso que es atender y enviar la información automática a todos esos prospectos y es allí donde viene a trabajar el robot de facebook a atender nuestros clientes vamos a ponerlo de color rojo este es el robot el robot de messenger el robot de messenger automáticamente lo que va a ser vamos a ponerlo de color azul de nuevo lo que va a hacer es capturar ese grupo pequeño de personas que les interesó tu oferta que les interesó tu producto y que va a realizar el bot de messenger el bot de facebook lo que va a hacer vamos a escribir aquí es brindar atención brindar atención pero vamos a mirar todas las bondades de este de este de este robot un momento por favor listo estas son todas las bondades de este robot cuáles son todas las bondades espera tu momento tenemos un poco aquí de de interferencia con el internet y bien vamos a bajar un poco este bot de messenger lo que hace es atender a tus prospectos de manera automática si enviar la información en piloto automático y responder a cada una de las preguntas de tus prospectos de manera automática si por ejemplo cuando la persona llega con la curiosidad de saber un poco más de la oferta volvamos a la pizarra cuando la persona tiene más curiosidad de de saber información el robot le da información brinda pongamos aquí brinda información información que más responde a las preguntas vamos a poner otro texto brinda información ponga mucha atención porque se los voy a mostrar cómo funciona en vivo brinda información responde a las preguntas responde a las preguntas de tus prospectos que más eh interactúa 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 con tus prospectos si interactúa con tus prospectos bien lo tal es que estos tres factores que nosotros vemos aquí vamos a ponerlo de color rojo estos tres factores que nosotros vemos aquí que acabamos de nombrar estos mírenlos aquí nos van a permitir aumentar las ventas de nuestro negocio ahora vamos a poner con color verdecito que identifica el dinero vamos a ponerlo por aquí esto nos va a permitir tener lechuga verde o sea lechuga verde dinero en nuestros bolsillos ¿por qué? porque estamos permitiendo brindarle información rápida a nuestros clientes estamos respondiendo a sus respuestas automáticas y esto nos va a dar un flujo constante de llamados a la acción y de toma de decisiones y nos va a permitir generar más ventas ahora no solamente esos son los beneficios los demás beneficios es que vamos a poder tener automatización en nuestra estrategia de marketing vamos a escribir la palabra aquí automatización automatización y la automatización significa que vamos a tener más tiempo y nosotros sabemos de que el tiempo vale muchísimo el tiempo vale oro el tiempo vale más que el dinero y esta poderosa herramienta nos va a permitir tener todas esas cualidades esta poderosa herramienta nos va a permitir tener todos esos beneficios ahora vamos a ver las ventajas de esta poderosa herramienta pero antes de ello vamos a verla cómo funciona en vivo y en directo si vamos a ver cómo funciona en vivo y en directo vamos a pasarnos aquí a facebook y en este momento yo estoy aquí en un bot de uno de mis negocios esta ventanita que ustedes ven aquí de un chat es de un robot de facebook ahora miren lo que sucede cuando yo le digo a este robot hola miren hola le escribo hola y automáticamente miren lo que sucede me dijo hola en qué le podemos ayudar ahora voy a preguntar precio si precio y me dijo para conocer nuestros precios y demás información favor acceda a nuestro sitio oficial y si yo le digo gracias si yo le digo gracias ella ya me dio la página me dijo no gracias a usted por estar en contacto si están mirando la potenciabilidad de todo esto esto es algo supremamente interesante ahora si yo le digo ok si yo le digo ok la robot me va a decir ok gracias a usted por estar en contacto con nosotros es un gusto atenderle entonces exactamente chicos de verdad es que es interesante poder tener esta excelente herramienta que va a atender nuestros clientes va a brindarle información en automático a todos nuestros clientes y vamos a generar muchísimas ventas ahora tú dirás pero como hago funcionar este robot es sencillo tú tienes que acceder al enlace que está en la descripción de este video o en cualquier botón y vas a no no